Dejamos a grabar por acá la canción Anhelo Volver Algo que grabamos ya por ahí hace unos años Pero posiblemente lo volvamos a retomar otra vez Un tema de nuestro amigo Autoría de nuestro amigo Tom Boch y los nuevos rebeldes Saludos para ellos Ahí les va papá y les dice Anhelo Volver Alevo Volver Me muevo contigo Lo primero me ves Yo no lo olvido Lo quisiera ser Tan solo para mí Un extraño de bien Bendita ven Que te necesito Recuerda que yo Que no me veras Y no negarás Que también me quieras Te juro que sí Por ti no volvieras Sería tan feliz Que haría lo que tú Tan solo quisieras ¡Trabaja en guía! Alevo Volver Tener en tu querer Que no estará a tu lado Vuelta a pedanas Que no valga ni más Te quiero más que a mano Alevo Aquí venimos ¡Eh! ¡Venítenlo! Recuerda que yo Te quiero de veras Y no negarás Que también me quieras Te juro que sí Por ti no volvieras Sería tan feliz Y haría lo que tú Tan solo quisieras ¡Ven! No hay nadie más Sincronización ¡Gracias!